Antes de llevar el diplomado en Barcelona con su gerente general y le comenté que tenía yo esta intención de poder llevar un diplomado de gestión de activos pero que en Perú existía uno pero no tan digamos fino o tan rico en cuestión de cursos que me entregaba el diplomado de la Universidad de Chile porque incluso revisé en otras, revisé en España, revisé en Argentina pero me parece que la credibilidad y la fama muy bien ganada de esta universidad definitivamente opté yo por llevar el diplomado en Chile el tema de ingeniería de confiabilidad para mí fue básico porque recorré muchas cosas de la universidad y que definitivamente tenía que yo traer a población aquí para justamente generar ese control porque ya en este momento tenemos un sistema de gestión de activos pero no podemos generar un control mucho más digamos intenso para determinar el porqué de las causas de las bajas de muchos de estos componentes de las manos entonces no hay esa trazabilidad por lo menos en esta compañía en este momento así que eso es algo que a mí me va a servir muchísimo para poder incluirlo dentro de la propuesta que ya le he presentado al directorio entonces temas de análisis de causa raíz, temas que por ejemplo son herramientas que a mí me van a servir tanto herramientas cualitativas como cuantitativas que me sirven a mí para poder identificar cuáles son las fallas dentro de los componentes de mis máquinas y justamente atacar esas causas y intentar mitigarlas o eliminarlas en todo caso creo yo que está muy bien pensada la mayoría de los cursos son netamente prácticos desde un principio siempre se desarrolla de esa forma y temas teóricos son muy pocos y claro, te sirven pero me gusta más la manera en la cual me han enfocado el hecho de que son netamente prácticos y la idea es que nosotros desarrollemos eso en la práctica es la única manera en la cual nosotros vamos a poder interiorizar cada uno de los conceptos que nos puedan dar el curso y y y y y y